muy buenas el día de hoy vamos a seguir trabajando con nuestro formulario ahora le toca el turno a las validaciones entonces aquí en el método store vamos a utilizar la función valide y es valide y vamos a pasarle sus reglas en este caso el campo pues se llama name y vamos a decirle que sea requerido que sea de tipo alfa space space y vamos a pasarle una longitud máxima porque hacemos esto pues si nos basamos en nuestro diagrama vemos que nada más acepta 120 caracteres entonces es muy importante que todos los campos le pongamos este un máximo digamos de caracteres sino el usuario puede meter más de lo normal y bueno no no sería correcto entonces vamos a dejarlo así porque nada más es un solo campo y vamos aquí a desplegar un error en dado caso que esto falle pues debería hacer una redirección a la página de atrás con los valores de entrada with input y en este caso con un mensaje vamos a poner aquí wait msg y vamos a pasar un array obviamente con su tipo que sería danger y un mensaje que diga tienes campos incorrectos perfecto entonces aquí ya debería de funcionar nuestra validación de hecho vamos a irnos aquí vamos a irnos aquí al formulario hay que hacer unos ajustes como por ejemplo poner el value aquí el valor antiguo con alt name y no hay obviamente imprimir nuestro error que en este caso debería de ser venir en la sesión como sesión ahora en nuestro controlador también otra de las cosas que debemos demandar pues es son nuestros errores porque aquí nada más estamos enviando el mensaje de mensaje general pero necesitamos mandar todos los errores que nos generó para eso podemos poner aquí errors y usar la función de disvalidator 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 listo entonces ya con eso debería de funcionar vamos a probar aquí le voy a dar guardar y vemos que ya nos trae el mensaje general tienes campos incorrectos y también nos trae el mensaje en que se equivocó en este caso aquí pintado en el en el input de del nombre de la categoría entonces esto ya funciona perfectamente obviamente si nosotros escribimos algo pues debería de pasar y bueno ya aquí nos pone aquí un que hay un error de hecho aquí debería de ser th de esta manera por eso estaba mandando un error volvemos a enviar el formulario y vemos que ya nos imprime lo que trae el request porque pues porque ya pasó de todo este if ya llegó aquí ya empezó a depurar entonces así es como queda nuestra validación y ahora vamos a hacer pues que guarde en este caso pues ya los datos válidos entonces lo que podemos hacer es obviamente generar nuestra migración que aún no la tenemos entonces vamos a irnos aquí a nuestra consola a nuestra terminal y vamos a crear una nueva migración entonces voy a irme a mi blog voy a poner php spark migrate dos puntos create me va a pedir el nombre de la migración que debería de ser categories y listo me ha generado una nueva migración entonces lo que voy a hacer aquí pues es copiar tal vez algo de lo que ya tenía aquí en las otras migraciones para no escribir tanto entonces pegamos de este lado y vamos a ir editando en este caso el campo debería llamarse id respeta las mismas cuestiones de un campo único es decir que sea sin signo que sea de 12 de longitud de 12 y que sea de tipo int entonces ya nada más nos interesa el name que debería de ser de 120 tal y como lo habíamos especificado aquí en nuestro diagrama aquí de este lado y solamente eso también podemos agregar los campos de tipo timestamp que también son necesarios que quedarían pues de esta manera entonces ya nada más vamos a ponerle su llave primaria que sería el id y vamos a poner el nombre a la tabla que se llamaría categories ahora también necesitamos eliminar obviamente nuestra tabla cuando se ejecuten los procesos de ruleback o de refresh entonces vamos a poner aquí drop table categories listo vamos a lanzar nuestra migración a ver si funciona bien vamos aquí php spark migrate y vemos que ya ocurrieron estas migraciones inclusive si yo me voy aquí a la a mi gestor de base de datos pues ya me encuentro aquí con la tabla de categorías entonces por el momento nada más vamos a trabajar con ella vamos a nuestro modelo vamos a crear un modelo para las categorías aquí como nuevo archivo categories y listo ya tenemos bueno aquí deberíamos de ponerle model podríamos copiar algo de lo que tenemos aquí voy a ponerlo aquí y vamos a ir editando en este caso primero el nombre que sería categories model en la tabla en la que va a tener acceso que se llama categories el id de esa tabla único pues sería el id aquí yo creo que vamos a requerir manejarlo mediante un objeto no creo que necesitemos una entidad de todos modos si la necesitamos más adelante pues la agregamos usamos los soft deletes aquí como no vamos a utilizar digamos vamos a hacer la eliminación física de la categoría pues la podemos dejar aquí como como false ok los campos permitidos pues si sería name y respetaría aquí el tema de los timestamps entonces ya tenemos nuestras categorías bueno nuestro modelo de categorías y obviamente nuestra tabla entonces ya podemos ahora sí almacenar una categoría ¿cómo lo hacemos? pues con this bueno tenemos que llamar a nuestro modelo de categorías primero como categories categories model ok guardamos una variable y le decimos model save ¿qué es lo que requiere save? pues en este caso mandar los valores de la categoría entonces nosotros nada más podríamos enviar los valores del nombre ¿no? porque ya lo demás lo va a poner automáticamente entonces podemos ponerle name y asignarle el valor que podríamos hacer lo mismo pues aquí recuperar el valor con this request get var name de esta manera entonces ya por último pues retornaríamos a nuestra vista a nuestra vista de del listado de categorías que obviamente está en categories entonces si nosotros lo dejamos así también bueno podríamos inclusive poner un mensaje with mcg para indicar al usuario de que fue guardada correctamente su categoría entonces vamos a poner aquí type success success y vamos a poner el cuerpo body fue la categoría fue guardada correctamente entonces así quedaría ya aquí no hay más que hacer haría la redirección si es que sí logro guardar bien nuestro registro entonces vamos a irnos de este lado vamos a regresar a nuestro formulario y vamos a escribir por ejemplo php le damos guardar y vemos que ya nos manda el mensaje la categoría fue guardada correctamente entonces vamos a irnos aquí a la base de datos vamos a a recargar y vemos que efectivamente ya nos guardó nuestra categoría que ya ya se encuentra aquí php entonces podría agregar otra por ejemplo python y listo también ya me agrega nuestra categoría ya la tenemos de este lado entonces así quedaría el módulo de crear categorías como pudiste darte cuenta es realmente muy sencillo ya en el siguiente video pues vamos a ver cómo desplegar todo este listado de categorías que nos vemos en el siguiente video que nos vemos en el siguiente video Gracias.